Bueno chicos, vamos con la parte de atrás, de aquí, de los taches. Bueno, esta parte, me hablaron mucho también de esta parte, y aquí está el coso este de en ahí, yo creí que si es pichado aquí pues pasaba algo, pero al parecer no. Así que, aquí ustedes pueden ver que hay taches circulares y taches triangulares y rectos. Bueno, les voy a explicar, los taches circulares hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taches circulares, esos son para la gambeta y pues lógicamente para, como son circulares y lisos, lógicamente, pues para hacer la gambeta más rápido y que estés, como que esto le da más fuerza al campo, o sea, tampoco es para que te quedes estancado ahí, para que el huello se quede estancado ahí, no. Es para darle más velocidad. Bueno, y los taches rectos y triangulares son para la velocidad, o sea, para dar un pique tremendo. Así que, por cierto, aquí hay una parte de giro, no sé si se la alcanzan a ver, una parte de giro, acá, que están así como en círculo, estos tres taches, pues bueno, es la parte de giro la cual está conformada por los taches de la velocidad. ¿Por qué están conformados por los taches de la velocidad? Porque quiere que a la hora del giro, des el giro más rápido y efectivamente. Así que, por cierto, esto es de tecnología, eso fue lo que me dijeron en el almacén. Y, ah, por cierto, aquí dice algo, dice multi-ground, significa que sirve para, para pasto y para cancha sintética. Así que, están súper cool, chicos, los guayos, me encantan. Aquí, como pueden ver, si le quitamos aquí los taches, pues queda algo negro, que también tiene triangulitos, los mismos que están aquí, en esta parte roja. Y, no, esto está súper cool, me encantan, ya lo dije como tres veces. Así que, chicos, ahora vamos a ver, pues, cómo me quedan, a ver, ¿qué tal? A ver, aquí me voy a poner el zurdo, porque yo soy zurdo, lógicamente. Ok, voy a usar la pestañita de acá, esta. Es más difícil, lógicamente, porque, pues tú ya te acostumbras a hacerlo de otra manera. Ok, chicos, aquí ya tenemos puesto un guayo. Y me cambian, lógicamente, o sea, pues, la idea era que tampoco me quedaran tan exactos, ¿no? O sea, porque, o sea, a medida que va creciendo el pie, pues, lógicamente, no te van a funcionar más los guayos, porque te van a apretar. Así que, chicos, aquí están los taches, esta parte impermeabilizante, la bota, la pestañita, el escudo de Nike, y aquí el otro escudo de Nike. Así que, chicos, bueno, no tengo nada más que decirles. Por cierto, también decirles que, perdón, porque hace rato no subo videos y que ustedes iban a decir que me iba olvidando el canal y que tal vez ya no me importaba YouTube. Pero no, aún sigo con YouTube, chicos. Les informo que estoy jugando a la Liga de Fútbol de Bogotá. No sabemos si tal vez en el otro partido estemos transmitiendo un partido. Pero el caso es que les recomiendo un canal que se llama Dani Fútbol. Ahí, no sé si me entendieron bien, se llama Dani Fútbol. Ahí están los partidos de la Liga de Fútbol de Bogotá, en la categoría 2008, de Equidad Seguros, en mi equipo. Y ahí ustedes me van a ver el chico de pelo cortico, así, como lo tengo ahora. Ese soy yo, y el número 35. Así que, chicos, el último partido lo jugamos contra Verdolagas, perdimos 4 a 3, y vamos de terceros en la tabla. Así que, chicos, nada más que decirles, yo me despido. Espero que les haya gustado este video, ya saben que si les gustó, me le pueden regalar un gran like, que es totalmente gratis. No te cuesta nada, también suscríbete al canal, es igualmente gratis. También déjame aquí abajito en la caja de comentarios cómo te pareció el video. Si quieres que haga el siguiente video de un unboxing, de, no sé, de los calendarios de la Liga de Fútbol de Bogotá, algo tiene que ser. Y, chicos, bueno, yo me despido con un tache hacia ustedes, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.